Entre las mariposas de mi recuerdo Una de mil colores y bandolas Las pieles de mi alma que un día dejaron Unos ojos que nunca ya se olvidaban Para ellos es esperanza Ojos que acariciaban cuando odiaban Y encendían un fuego dentro de mí Me mostraban un mundo de bellos sueños Que recordían nada más a mi vivir Ojos que aún sonríen dentro de mi alma Y que en mis noches negras son reflejos Como las mariposas andran volando Dibujando en mi sueño Un bello amor Entre las mariposas de mi recuerdo Una de mil colores y bandolas Las flores de ternura que se quedaron Por unos ojos negros y su mirar Para ellos es este cantar Ojos que acariciaban cuando odiaban Y encendían un fuego dentro de mí Y encendían un fuego dentro de mí Y encendían un fuego dentro de mí Ojos que aún sonríen dentro de mi alma Y que en mis noches negras son resplandos Como las mariposas andan volando Dibujando en mi sueño Dibujando en mi sueño Un bello amor Entre las mariposas de mi recuerdo Una de mil colores Dibujando en mi sueño Si no estás conmigo nada importa el vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen y el temor no me deja dormir Dime tú te amo vida mía sin tu amor yo voy a enloquecer si tu amor los celos me consumen y el temor no me deja dormir Dime Dime tú yo te amo yo te amo vida mía sin tu amor sin tu amor yo voy a enloquecer y el temor y el temor yo te amo yo te amo no tengo ganas no tengo ganas ni de amar y estoy cantando me da pereza abrir la boca para decir para decir lo mismo que dices en un canto qué tontería cantarle al mundo pidiendo al mundo que haya paz en todas partes si nadie si nadie escucha lo que decimos lo que pedimos verso a verso los cantantes por eso hoy canto solo por cantar sin un motivo de preocupación que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción voy canto solo a él que voy cantando cantar aunque me duela el corazón me da lo mismo el cielo que la mar el norte el sur el frío o el calor estoy vacío no siento nada no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto la gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra de nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra y por eso oír por cantar por cantar sin un motivo de preocupación como pasión, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente, voy a cantar, cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo el cielo que la mar. El norte, el sur, el frío, el calor, me da lo mismo el cielo que la mar, el norte, el sur, el frío, no el calor. El norte, el frío, el calor, me da lo mismo el cielo que la mar. Veo un camino ondulado que sube hasta el monte bañado de sol, veo piñeros al lado, amendros florinos, todo es paz y amor. En un pueblito chiquito, con gente buena y honrada de puro amor, es tan bonito. Quiero vivir en mi pueblo, con mi gente y con mis anhelos, y cuando muera al fin, quiero quedarme aquí, siempre en mi pueblo. Y cuando muera al fin, quiero quedarme aquí, siempre en mi pueblo. Y cuando muera al fin, quiero quedarme aquí, siempre en mi pueblo. Hay bellos campos floridos, casitas al monte llenas de color. Avejitas que volando hacia sus colmenas regalando sol. Mariposas de color, mariposas de color, mariposas de color, es que el Iván, Romero, Tornillo y Limón. Gracias por ver el video.